¡Aca estamos todo el elenco! ¡Ey! 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 ¡Y ahí está el director! ¡Ey! ¡Ey! ¡Compren la entrada al Teatro Coca-Cola! ¡Se vienen! ¡Woo! Estamos en el Teatro Coca-Cola probando el maquillaje ¡Cintia! ¡Hola chiquillos! ¡Ay! La maquilladora estrella de la obra de mi personaje para esta próxima obra en el Teatro Coca-Cola ¡Ey! 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 ¡Ahhh!